Shalom Haverim, me gustaba contar Rabbi Shlomo Karlevach, una historia que tiene por protagonista a la Rabanit, a la esposa del José Milublin. Se cuenta que antes de rebelarse en su enorme grandeza, el José Milublin y su esposa vivían en la más extrema pobreza. Con mucha dificultad lograban tener el sustento mínimo y naturalmente durante la semana ahorraban todo lo que podían para poder cumplir de modo honorable y feliz el honor del Shabbat, el deleite de Shabbat. Entonces cada viernes la Rabanit salía al mercado y compraba del mejor modo que podía los ingredientes para la Seudot, algo para comer en cada una de las tres ocasiones en Shabbat, compraba algo con que su marido pudiera hacer kidush. Y con las últimas dos monedas, apenas dos monedas de las más pequeñas, compraba dos velas, Lijvot Shabbat, en honor de Shabbat Kodesh, que iban a iluminar esas dos velas, iban a iluminar la casa por todo Shabbat. Pero una semana ocurrió que la Rabanit dispuso de menos dinero y al cabo de dificultosamente comprar lo necesario para la casa, para las comidas, se dio cuenta que no tenía esas dos monedas con las que comprar candelas para Shabbat. La Rabanit, la esposa del José Milublin, como no, tenía una fe enorme y vivía en felicidad por la supervisión de Akadosh Baruj Hu sobre cada minucia, sobre cada detalle de la vida. De modo que el inicio no se inquietó y esperó solamente a ver de qué manera se producía el milagro. Pero empezaron a pasar los minutos y las horas y el milagro no ocurría y no quedaba mucho tiempo para poder hallar dónde comprar candelas para Shabbat y completar los preparativos y empezó a sentirse angustiada. Su marido estaba en el Beit Midrash, estudiando, enseñando, haciendo su parte de la preparación para Shabbat. De pronto pasó por la calle, montado en una lujosa carroza tirada por ocho caballos. Otro Yehudí de la aldea, pero un Yehudí distinto, un hombre, un hombre tosco, enormemente rico, pero tosco, lejano de toda espiritualidad, ajeno a la Torah, ajeno al Shabbat. Un hombre de esos que viven interesados y preocupados todo el tiempo por las cosas de este mundo. Un hombre de esos que desdeñaba al principito diciendo, esos son hombres muy serios, que se pasan contando, quieren tener inventariado todo, como el contador del principito. El hombre de negocios. Este hombre viene montado de su carreta y no tiene mucha relación con nadie de la comunidad judía, siquiera no va al Beit HaKneset, no participa de las fiestas. Parece ser alguien que repele todo eso. Y sin embargo, la verdad, es un alma buena. Por unas u otras razones, así ha discurrido hasta ahora su vida. Pero es un alma buena y un hombre con piedad. Y va avanzando en su carroza lujosa, tirada por ocho caballos, y ve a una mujer, a algún costado de la calle, parada, que escondido su rostro, entre sus manos, llora. Este hombre para su carroza y le pregunta, disculpa buena mujer, ¿hay algo que pueda hacer para ayudarte? La mujer lo mira, la Rabanit, lo mira y le dice, veo que eres un hombre rico. Te va a resultar gracioso, lo que me angustia tanto. ¿Acaso te vas a reír de mí? Pero la verdad es que mi problema es que necesito dos moneditas, dos moneditas de valor ínfimo. Son de valor ínfimo, pero no las tengo. Y las necesito para comprar dos candelas, para poner oro en mi hogar en honor del Shabbat. El hombre, el hombre de negocios apurado y tosco, le dijo, no hay problema, yo te voy a dar esas dos monedas. Y abrió su monedero y le entregó dos monedas a la Rabanit. La Rabanit las tomó y le dijo entonces al hombre, tú no te imaginas qué mitzvah tan grande acabas de hacer. Tú no tienes idea del mérito de esta acción que has cometido. Por apenas esto que acabas de hacer, yo te bendigo. Que la luz de Shabbat esté siempre y no se aparte jamás de tu vida. Que puedas gozar de la luz del Shabbat, que es la luz del Gan Eden, del Jardín de Eden. La luz del mundo por venir. Es decir, como decimos en el Birkat Amazón, cada Shabbat, en la bendición después de los alimentos, decimos a Rahman, Uyangilen, Uyom, Shekulo Shabbatum Nuhale, Jaié, Aolamim. Decimos, el piadoso, el misericordioso, nos dé en heredad un día que es todo Shabbat y todo descanso por toda la vida de los mundos. Un Shabbat eterno es un buen modo de figurarnos las vidas en el mundo por venir. Y ella lo bendice que la luz de Shabbat a este hombre tosco, a este hombre lejano que está lejos de la Torá, que está ajeno aparentemente al Creador. Que la luz del Shabbat esté siempre en tu vida y nunca sea parte de ella. El hombre se emociona por un instante pero enseguida recuerda, no, tiene que llegar a una reunión, tal negocio, tal cosa. Manda a correr a sus caballos y sale presto al viaje nuevamente. La mujer va, adquiere, compra las candelas, va para su hogar a ultimar pervertidos. Entretanto, su marido, el José Milublin, está en el Beit HaKneset y se encuentran a punto de hacer la tefilá de Minjá, de elevar la plegaria vespertina. Y antes de empezar su tefilá, con los ojos entrecerrados, pide el José Milublin, el Okai, Ribonoshe el Olam, amo del mundo. Yo no sé qué puede pasar dentro de mí, en mi corazón, en mi mente, durante el tiempo de la tefilá, durante el tiempo de la plegaria. Por favor, haz tú que mis palabras sean certeras y que mi intención esté en ellas. Entonces se apresta a comenzar su tefilá y en ese momento su alma es atraída a un tribunal en los cielos. y llega el José Milublin frente a un tribunal de ángeles que están muy confundidos y que no saben qué decisión tomar. Y lo ven llegar y le dicen tú eres el José Milublin. Él dice sí. Le dicen los ángeles entonces mira, nosotros ya estamos acostumbrados a que tú le das brajot, bendiciones desmesuradas, proporcionadas a personas que no son dignas de ellas. Pero ahora tu mujer también. ¿Qué vamos a hacer? El José Milublin ve ante sí lo que ha sucedido y le responde entonces ese hombre ¿acaso es un hombre tosco, materialista, apurado, frío? Porque nunca tuvo la oportunidad de conocer la luz de Shabbat. solamente por eso nadie puso ante él del mejor modo, de modo cálido, amable, dulce. Nadie le ofreció a su alma de verdad la luz de Shabbat. y la luz del Shabbat es es mucho más que la salajot de que está permitido y que está prohibido y que se debe hacer en Shabbat. Está kilómetros más adelante, está kilómetros más adentro. Le dice el José al Tribunal de los Cielos denme media hora de este hombre con luz de Shabbat Kodesh y ustedes van a querer seguir brindándosela toda la vida. Solo media hora pido, nada más. Naturalmente le conceden su pedido y entonces al cabo de unos minutos algunos kilómetros de allí a donde este hombre tosco y rico había llegado se encuentra él en una habitación y de pronto aterriza sobre él la luz del Shabbat Kodesh. De pronto ve todo distinto. De repente se dice a sí mismo ¿Cómo? ¿Qué me pasó? ¿Yo acaso no soy judí? ¿Cómo yo no tengo esa emoción para un día completamente distinto en el que el alma se deleita y se regocija como esa señora a la que di las dos monedas? ¿Cómo yo no tengo eso? Y entonces decide repentinamente y se sube nuevamente a la carroza rumbo naturalmente a la casa del José Milublin. Yo quiero ir a estar Shabbat con esa gente a la que ayudé a comprar las candelas que tan pero tan pero tan importantes les eran. cuentan los jazedim no cuentan el nombre de este hombre por respetar su privacidad y su pasado pero cuentan los jazedim que este hombre se convirtió en uno de los más importantes discípulos del José Milublin y fue uno de los grandes tzadikim que le siguieron que le sucedieron y no sabemos cuál de ellos pero este hombre logró dar el salto porque mereció una brajada desmesurada porque hizo una mitzvá que aunque fuera en cantidad pequeña fue de una potencia enorme y tuvo la siata de Ishmaia tuvo la ayuda de los cielos que hizo la mitzvá a alguien que sabía dar braja que sabía bendecir y que no sabía de mezquindad a la hora de dar braja tenemos un montón de ejemplos encontrados para seguir el apego a la luz de Shabbat Kodesh el apego a bendecir generosamente al prójimo el apego de ayudar en la proporción que el otro lo necesita el apego de reconocer a quien sabe bendecir de corazón y ser felices con su braja Javrim queridos nunca es tarde todo el camino que cada uno ha recorrido lo ha llevado hasta aquí hasta donde se encuentra hoy y entonces todo el camino es bendito porque me ha traído hasta hoy no hay puntos negativos en el camino que he recorrido no hay nada que tenga para reprochar hacia afuera porque aún si fui durante tantos años un hombre materialista y tosco el valor de una pequeña mitzvá puede atraer sobre mí una braja enorme y toda la oscuridad puede retroceder por mérito de un poquito de luz y ni hablar si esa luz es la luz de Shabbat Kodesh la luz del anhelo de un mundo por venir lleno de shalom de cuya construcción me siento capaz de tomar parte gracias por acompañarme Javrim celebro de corazón haber compartido con ustedes este relato y tengo la esperanza humilde de que os sea grato Shalom de que os